¡Suscríbete! PJ Masks, siempre con valor. PJ Masks, pero es en pijamas. ¡Pijamas! PJ Masks, siempre con un saludo. ¿Cuánto creen? Cuando vean por la ventana, podrán ver la luna de la cosecha. La luna está de lujo. La amo. Sí, ¿y sabes quién más la ama? ¿Los hombres lobo? O es el hombre lobo. ¡Es Luna! ¡Oh, sí! Ella no se va a perder la luna de la cosecha. Apuesto que no tramará nada bueno esta noche. No sé si podemos evitarlo. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! ¡Feg se convierte en... ¡Decor! ¡Sí! ¡Honor se convierte en... ¡Gatboy! ¡Miren en tijama! ¿Qué pasa, amigo? Es Luna. ¡Lo sabía! ¡Al gato móvil! ¡Es Tijama de la Cosecha! ¡Oh! 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 Ahora, por fin, podré llegar hasta la luna para reclamar mi reino y todos sus tesoros. ¿Reino? ¿Tesoros? ¿De qué estás hablando? Hablo del tesoro más poderoso del mundo. Hablo del cristal de la luna de la cosecha. Y en cuanto tenga mis manos en él, mis poderes van a ser imparables. Sí, claro. Bien, no me crean. Pero la próxima vez que me vean, toda esta ciudad será mía. ¡Mía! ¡Adiós insectos en pijamas! Oh, no es verdad. ¿No es así? No lo sé. ¿Alguna vez la habían visto hacer eso? No hay que arriesgarnos. Iremos tras ella. Espera, ¿hasta la luna? Es la única forma. Usaremos el cuartel en modo de cohete. Sí. Siempre he querido ir al espacio. ¡Al cuartel! Ah, ¿en serio haremos esto? ¿Es en serio? ¿En serio? Mira, si ese cristal lunar es real, hay que evitar que Luna lo consiga. 30 segundos para el despegue. Robote en pijama, ya sabes qué hacer. ¡A la orden! ¡Todos a sus puestos! ¡Todos a sus puestos! Ululet, Gecko, ¿listos? ¡Lista! ¡Listo! Ok. Robote en pijama, en 3, 2, 1... ¡Despegue! Ok. Robote en pijama, comienza transformación. ¡Ahora! 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 Destino, la Luna. Veamos lo que este bebé puede hacer. ¿Seguro que necesitamos ir? Bueno, y si nos está engañando, dejaremos la ciudad desprotegida. No nos arriesgaremos. ¡Vamos! ¿Y tu sentido de la aventura? ¡Te divertirás! ¿Quién sabe qué hay ahí? Ese es el problema. Ok. Gecko, ¿ya fijaste el curso? ¿Gecko? Ah. Ah. Sí. Curso fijo. Todo listo. Las cosas serán muy diferentes una vez que esté en la Luna. Nuevos poderes y no podrán detenerme. Ni siquiera los héroes en pijama. ¡Miren! Un cohete en forma de tótem. ¡Alto! ¿Qué? ¡Oh, no! Eso no. Es mi momento y no crean que podrán aluinarlo. ¡Tomen eso! ¡Ahí viene! ¿Qué quieres decir con ahí viene? Luna trata de sacarnos de curso. Hay que esquivar esas burbujas. Ululet, haz lo tuyo. En seguida. ¡Sujétense! Ya lo vi, pero viene demasiado rápido. ¡Sujétense! Lo siento, amigos. No puedes quemar la última. No, no es tu culpa. Robote en pijama. La nave está bien. ¿Daños? Muy graves. Es decir, podemos repararnos, ¿no? ¿Podemos volver a casa? ¡Oh! Chicos, tengo que aterrizar la nave. ¡Sujétense! ¡Sujétense! ¡Habrá algo de... ¡Turbulencia! ¡Uf! ¡Qué bueno que ya acabó! Buen aterrizaje, Ululet. ¿Qué tal la nave? Por fin. Ya estoy en este lugar. ¿Ahora? ¿Dónde está el cristal lunar? ¡Oye! ¿Qué está haciendo Luna? No me gusta cómo se ve esto. Hay que ir tras ella. Tal vez deba quedarme aquí y ayudar al robot en pijama a reparar. Gracias, Gekko. Pero debemos ir todos. No hay forma de saber qué trama Luna. ¿Estás bien? No exactamente. Es solo que... Jamás había estado lejos de mi casa. Me asusta que nos quedemos aquí. Extraño mi hogar. Te entiendo. Eso sentí la primera vez que no dormí en casa. ¿Esa vez dormiste en la Luna? ¿A miles de kilómetros de casa? No. Te diré algo. Quédate aquí y cuida la nave mientras el robot en pijamas la repara. ¡De acuerdo! Ok. Tú estás al mando. ¡Suerte! ¡A las motos lunares! ¡Suerte, chicos! ¡Llamen si me necesitan! ¡Activando motos lunares! ¡En las motos lunares! Iniciando comunicación desde el casco. Activando la cámara de casco. Uh, luleta, Gekko. ¿Nos escuchas? Claro. Oigan, puedo ver todo lo que ven. ¡De lujo! Mantente muy alerta, Gekko. Vista de búho. ¡Ahí está! ¡Date prisa! Para mí, he esperado por este momento toda mi vida. ¡Por fin! No tan rápido, Luna. ¡Súper velocidad! ¡Un segundo! ¡¿Qué?! ¡Alas de búho! ¡No me quino! Lo siento, insectos. Sus poderes no funcionan igual aquí. Ahora, si me disculpan, estoy en medio de algo muy importante. Esto no es bueno. Veamos qué más puede hacer este cristal. ¡Chicos! ¿Qué está pasando ahí? ¿Se encuentran bien? ¿Catboy? ¿Unulés? ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡No nos sigamos! ¡No nos siguen! ¡Kiku! ¡Kiku! ¿Me escuchas? ¡Oh, no! ¡No! Golpe Lunar, la fortaleza de luna. ¡Es inútil! ¡Claro que es inútil! Gracias a este cristal lunar, mis poderes son mejores que nunca. Marita lunar, estoy pensando en un trono elegante, digno de una princesa lunar. Es impresionante, ¿verdad? ¡Catboy! ¡Ululet! ¿Se encuentran bien? ¡Alto! Un gatito atrapado, un pajarito atrapado. Algo anda mal aquí. ¿Y la lagartija? Jamás lo encontrarás. Falso. Esta varita lo rastreará. Y cuando lo haga, lamentará haber venido a la luna. ¡Ven, lagartija verde! Hay que advertirle. ¡Keeko! ¡Keeko! ¿Me escuchas? ¡Nos perdimos! ¡Tengo que hacer algo! ¡Descuida! ¡Tengo un plan! ¿Es seguro ahí, verdad? Oye, ¿no me iré flotando? ¡Ah, sí! ¡Las botas de gravedad! ¡Ok! ¡Tienes razón! Yo puedo hacerlo. Aunque significa ir a un sitio que me asusta un poco. Y está lejos de casa. ¡No! ¡Debo ser fuerte! ¡Mis amigos cuentan conmigo! ¡Sí! ¡Es hora de ser héroe! No hay rastro del lagarto. ¡Aún! ¡Prisioneros en pijamas! ¿Les gusta mi nuevo lugar? ¡Fabuloso, ¿no? Siempre quise tener mi fortaleza. Y ahora la tengo. Por supuesto, necesita unos toques personales. ¡Tal vez! ¡Una estatua de hermosura! ¡Cool! ¿Y qué tal unas pinturas de buen gusto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Amo esta varita! Algo no está funcionando bien. Es muy tranquilo. ¡Ya sé! Necesito súbditos reales que me adoren. ¿Por qué no agitas tu varita y los haces aparecer? Así no funciona, bola de pelo. Solo imagina a toda la gente que quieres. Obligada a ser mis súbditos aquí en la luna. ¡Para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo harías! ¿Ah, sí? ¿Quién va a detenerme? ¡Nosotros! ¿En serio? ¡Que tengas suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Pssst! ¡Arriba! ¡Descuiden! ¡Lo sacaré de ahí muy pronto! ¡Super camuflaje de Gecko! ¡Con cuidado, Gecko! ¿Quién está ahí? ¡Sale aquí, Gekko! ¡Oh, oh! ¡Miren quién está aquí! ¡Oh, es perfecto! Ahora, ya tengo el kit de los héroes en pijamas para exhibirlos en los héroes. Espero que te guste tu nuevo hogar, Gekko. ¡Alto! ¿Qué quieres decir con eso? Es algo muy simple. Voy a exhibirlos para que mis súbditos admiren mi más grande trofeo. ¿Tus súbditos? No preguntes. Ahora, solo quédate quieto. ¡Ah, no! Yo no me quedo aquí. Ya veremos. ¡Corre, Gekko, corre! ¡Ay, por favor! ¡No va a poder escapar! ¡Miren esto! ¡Scaramola! ¡Gekko! ¡Mira! Tengo el juego completo. Ahora, si me disculpan prisioneros, iré a la tierra a recorrectar gente de su ciudad para que sean mis súbditos. ¡Hasta pronto! Vaya rescate. No es tu culpa. Sí. Nuestros poderes están fuera de control aquí. ¿Y esa varita? Saben nuestros movimientos. Y mientras tanto, en la tierra, nuestra ciudad no tiene quien la proteja. ¡Va a traernos a todos hasta aquí! No sé si puedo evitarlo. Ah. Sabes que estamos atrapados. No puedes usar tu velocidad para huir. Ya lo veremos. Tengo una idea. ¡Súper velocidad! ¡Qué gran idea! Usas tu velocidad para crear una vibración que rompa el cristal. Esa es la idea. Por desgracia, no se tocan entre sí. ¿Y por qué no? ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Oye! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esos insectos no podían escapar. ¡Oh! Mis súbditos tendrán que esperar. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Pronto! ¡A la nave! Hay que volver a la tierra. Espero que Robot en Pijama haya reparado la nave. De verdad quiero irme a casa. ¡La reparó! ¡Nos vamos a casa! ¡Alto! ¿Cómo que hay un problema mayor? Adivina, Lagartija. ¡Rápido! ¡Sépárense! No le servirá. Sus poderes no funcionan igual en la luna, ¿recuerdan? Es cierto. Tenemos que hacer algo. Apagaré mis botas de gravedad. Buena idea. Tal vez no sea veloz en la luna. Pero tengo unos trucos bajo la manga. ¡Oh! 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 ¡Oh, por favor! Tendrás que hacer lo mejor que eso, Lagartija. ¡Ah! ¡Gecko! ¡Puede verte! ¡Ah! ¡Hola, Luna! ¡Linda varita! ¿Es nueva? No me distraigas. Tú y tus amigos no volverán a arruinar mis planes jamás. ¡Cuidado, Gecko! ¡Wow! ¡Despiden, chicos! ¡Lo tengo! ¡Super escudos de Gecko! ¡Ah! 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 ¡La tengo! ¡Ah! ¡No la controlo! ¡Ayúdenme, chicos! ¡Ah! 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 ¡Dame eso! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ya verán! ¡Ah! 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 La devuelta Flyería Lunar acaba con esos insectos en pijamas! Creo que necesitan algo de... ¡La superfuerza de Gecko! Dije que acabaras con ellos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto arruina mi fortaleza! ¡Mi preciosa fortaleza lunar! ¡Mi varita lunar! ¡Mis poderes! ¡No! Yo quiero esto. Pronto, vuelvan a la nave. ¿Nos la llevaremos? No podemos dejarla con Luna. Ya vieron lo peligrosa que es. Oigan, ¿significa que por fin iremos a cazar? Sí, a las motos lunares. ¡Yujú! ¡No! ¡Esa varita lunar es mía! ¡Mía! 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 ¡No es justo! ¿Cómo está la nave, robot en pijama? ¡No sepa! ¡Oh, oh, oh! Bien hecho, robot en pijama. ¡Vamos a casa! ¡Sin prisa! Ya empieza a ajustarme el espacio. ¡Ok! Al menos funciona mi imán lunar. ¡Pronto! ¡Sigue a esos insectos! ¡Debo recuperar ese cristal! ¿Qué? ¡Oh, vamos ya! ¡Están escapando! ¡Rápido, torpe imán lunar! ¡Rápido! ¡Qué alegría! ¡Hogar, dulce hogar! ¿Qué haremos con el cristal de la luna de la cosecha? Robot en pijama. ¿Lo pones en la bóveda del cuartel? Ahí estarás seguro. ¿Estás bien, Gecko? Ahora sí lo estoy. Fuiste muy valiente allá arriba. Sentí miedo al principio, pero nada me hubiera dado más miedo que no ser un superhéroe como ustedes. Lo mejor es que detuvimos a Luna. Y todos aquí están a salvo. ¡Ja! Ganaron esta vez insectos en pijamas. Pero recuperaré el cristal lunar. Ya verán. ¡Héroes en pijama, salten de alegría! Porque esta noche salvamos el día. ¡Ja! 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 Oigan, ¿vieron la luna de la cosecha anoche? ¡Oh, sí! Bueno, yo la vi con un telescopio y había unas cosas extrañas ocurriendo ahí. ¡No tienes idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Gracias.